Hola, ¿cómo están? Siguiendo con el módulo de Locomotor, el trabajo práctico número 1, vamos a hablar de las articulaciones. Este es un tema que les cuesta mucho porque tiene muchos nombres nuevos y difíciles para las primeras veces que tenemos que estudiarlos. Vamos a tratar o voy a tratar de simplificarles de la mejor manera el estudio de las articulaciones. Las vamos a dividir según su movimiento o a clasificar, mejor dicho, articulaciones móviles, articulaciones poco o semimóviles y articulaciones que no se mueven o inmóviles. Hasta acá fácil. Las móviles las vamos a llamar también diartrosis. Las semimóviles las vamos a llamar anfiartrosis. Y las inmóviles las vamos a denominar sinartrosis. O también se denominan suturas. Vamos a volcarnos en las diartrosis. Las diartrosis o articulaciones móviles presentan para su estudio seis géneros. Según las superficies articulares se van a dividir en estos géneros. Entonces vamos a tener las que son artrodias, en las cuales intervienen superficies lisas que articulan entre sí y presentan movimientos de deslizamiento. Por ejemplo, los huesos del carpo. Hay más, pero vamos a decir un ejemplo de cada uno. Las trocoides. Trocoides. En las cuales las superficies articulares que intervienen es un segmento en cilindro que adapta con otro excavado con la misma forma. Por lo cual van a presentar movimientos de rotación. Principalmente lo que es rotación interna y rotación externa. Que para recordar vamos a decir que la rotación interna hacemos una pronación y la externa hacemos la supinación. O súplica para acordarnos por supinación y propina para acordarnos por la pronación que es la rotación interna. Rotación interna, pronación. Rotación externa, supinación. Vamos a hablar luego de las trocleares. Una articulación es troclear cuando presenta una superficie en forma de polea. ¿Qué quiere decir? Una superficie con una excavación, con una ranura, y otra superficie que adapta. ¿Sí? Eso es una troclea. Principalmente presenta movimientos de flexo-extensión. Por ejemplo, las interfalángicas de los dedos. Y de la trocoide, la radiocubital inferior y la radiocubital superior, que fíjense que lo estoy haciendo con mi mano el movimiento. Generalmente, la trocoide, que no lo dije, se encuentra cerrado por un fibrocartílago, por un ligamento, perdón, no un fibrocartílago, un ligamento fibroso anular que va a unir la superficie excavada y contornea el cilindro. La troclear, como dijimos recién, las interfalángicas de las manos y de los pies. Como cuarto género encontramos el encaje recíproco. El encaje recíproco son dos superficies, una en superficie convexa y una cóncava, y dos superficies que se le corresponden. Por ejemplo, también se denomina silla de montar, porque remeda a la montura sobre el lomo del caballo. Las encajes recíproco, para que nos acordemos, vamos a hablar de una cuchara, por ejemplo. La cuchara tiene la superficie donde colocamos el líquido, es la concavidad, y la superficie contraria es la convexidad. Entonces, para acordarnos de qué es cóncavo y convexo, usemos este ejemplo. Hacia adentro es la cavidad y hacia afuera es la convexidad. Por eso esto va a ser cóncavo y convexo, convexo y cóncavo. ¿Sí? El ejemplo del encaje recíproco va a ser la metacarpofalángica del primer metacartiano. Como nos falta hablar todavía de las enartrosis y de las condignas. Estas son parecidas, pero las enartrosis es una superficie esférica con otra superficie en la cual adapta y puede realizar todos los movimientos. ¿Cuáles son todos los movimientos? Flexo-extensión, rotación interna, rotación externa, o rotación interna pronación, rotación externa súplica, supinación. Y nos está faltando cuál? La aproximación al eje medio del cuerpo o el alejamiento. La aproximación al eje medio se va a llamar abducción, así, abducción, y alejarse del eje medio se llama abducción, con la B larga. ¿Sí? Esto es aproximación y esto es alejamiento. Las condilas, como les dije, son parecidas a las enartrosis, pero presentan una superficie más alargada o en forma de cóndilo que también ingresa en una cavidad, pero que no puede realizar todos los movimientos, por lo cual generalmente tienen lateralidad y flexo-extensión. Por ejemplo, la articulación temporomandibular del hueso temporal con la mandíbula o maxilar inferior. De enartrosis no les dije ejemplo que cuál sería la articulación del hombro y la articulación de la cadera. Y la conjugación de todos los movimientos se denomina circunducción. Siguiendo con las articulaciones, recordemos que las semimóviles son las anfiartrosas, que cuáles van a ser las que están dispuestas entre los cuerpos vertebrales. Tienen un disco interparticular y presentan los movimientos que realizamos cuando movemos el cuerpo sobre la columna vertebral. respecto a las curvaturas de la columna, van a presentar los movimientos. Poco movimientos, pero va a tener movimientos. Y en el medio de estas dos tenemos un género que es intermedio, que son las diartro-anfiartrosis, que es una articulación que no es ni muy móvil ni tampoco poco móvil. O sea, en realidad se mueve, que les voy a hacer el dibujo aquí, es la sínfisis pubiana. La sínfisis pubiana es la articulación entre los dos huesos del pubis, que tiene un disco interarticular y presenta un esbozo de cavidad. ¿Qué quiere decir? Que presenta como si fuera una cavidad poco excavada. ¿Cuándo se mueve la sínfisis pubiana? Se mueve durante el parto. Por ejemplo, una mujer grávida, cuando tiene que dar a luz el bebé, la sínfisis pubiana debe abrirse, por lo cual se denominan movimientos de nutación. Y cuando se cierra la sínfisis es la contranutación. Es el único momento en el cual generalmente la sínfisis pubiana tiene movimiento. Por eso decimos que son las diartro-anfiartrosis entre móviles y semimóviles. ¿Quedó claro? La anfiartrosis tiene poco movimiento, los cuerpos vertebrales. Y la diartro-anfiartrosis es un intermedio entre la muy móvil y la poco móvil. Bueno, ahora vamos a hablar de la sinartrosis o suturas. Generalmente son articulaciones que son inmóviles, que se van a dar básicamente entre los huesos del cráneo, por ejemplo. Según el tejido que se interponga entre los dos huesos, van a ser sin chondrosis, si lo que interfiere es cartílago, todo lo que sea chondral hace referencia al cartílago. Y si lo que interfiere es tejido fibroso, van a ser sin fibrosis. La sin chondrosis, por ejemplo, es la de la apófisis estiloides, que luego vamos a ver qué es, con el peñasco. Hay muy pocas de estas. Este es un ejemplo. Por supuesto que nosotros en el preparado seco ya lo vemos solidificado. No existe el cartílago. Y la sin fibrosis tenemos a la sutura dentada, la sutura armónica, la sutura escamosa, y una última, que es la única que hay en el cuerpo, que es la skin de lesis, o skin de lesis, depende de dónde lo leo. La dentada van a interferir dos superficies con formas de dientes. Por supuesto, esto está unido. La armónica son dos superficies socias lisas, que están unidas porque son no móviles. La escamosa es una superficie sobre otra, que está cortada en bisel, que quiere decir que está cortada con esta forma en diagonal. Y la skin de lesis es una superficie en forma de cresta que encaja en una ranura y se encuentra, por supuesto, unida por tejido fibroso. De ejemplos, tenemos, bueno, las dentadas son la interparietal, la armónica entre los huesos de la cara, la escamosa con el hueso temporal, la escama del temporal sobre el hueso parietal, y la skin de lesis va a ser la esfeno-bomeriana. El esfenoides, que es un hueso del cráneo, con el bomer, que es un hueso de la cara. No debemos confundir, cuando hablamos con todos estos términos de artrosis, anfiartrosis, inartrosis, con la artrosis. La artrosis es una enfermedad de las articulaciones que produce un degeneramiento, pero no es un tipo de articulación. Cuando hablemos de articulaciones que sean móviles, vamos, siempre para definir una articulación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar, primero, de las superficies articulares. Tenemos que decir, bueno, yo hablo de tal articulación, ¿cuáles son las superficies articulares? De tal hueso, la superficie X, y de tal hueso, la superficie Y. ¿Cómo son cada una? ¿Cómo es cada superficie articular? Y ahí las describimos. Generalmente, la superficie articular se encuentra recubierta por cartílago hialino, que es un cartílago finito que recubre la superficie de la articulación para evitar el daño del hueso. Generalmente, la superficie articular presenta medios de unión entre una y otra. ¿Cuáles son los medios de unión? También los tenemos que saber. Los medios de unión van a ser ligamentos, van a ser medios de coadaptación, cuando las superficies sean diferentes, coadaptación, o medios de adaptación, como por ejemplo meniscos. Y va a presentar, además, cápsulas. La cápsula es un recubrimiento que se da entre una y otra superficie, que solemos decirle manguito fibroso, que se inserta milímetros de las superficies articulares, y que recubre las superficies articulares. Y a su vez va a presentar, o puede tener en su interior, membranas sinoviales, o bolsas cerosas. Esto es en general. O bolsas cerosas. Esto no es más que, si esta fuera una articulación, como si fuera una almohada que se encuentra para evitar el impacto de un hueso sobre el otro. Y, como toda membrana cerosa, que ya lo vamos a incorporar a este término, hace referencia a una membrana que presenta dos hojas, en las cuales sus células están especializadas y liberan líquido para permitir lubricar la articulación. Vamos a ver, a lo largo del año, que tenemos diferentes cerosas en el organismo para recubrir a los órganos que más movimientos tienen. Pero, básicamente, cuando hablemos de una articulación, la clasificamos, por supuesto, siempre diciendo si es móvil, semimóvil o inmóvil, y luego definimos sus superficies articulares por el hueso X tal, por el hueso Y tal, ambos recubiertos por tejido y alíno, y cuáles son sus medios de unión, ligamentos, adaptación, cápsula y membrana sinóvil. Los ligamentos pueden ser intrínsecos de la articulación, propios, o extrínsecos pueden ser músculos que colaboran con la fijación de esa articulación, si fuera muy móvil, como sucede, por ejemplo, con la articulación de un hueso. Bueno, eso es todo. Espero que les sea útil. Gracias.